Hay ojos Hay ojos buenos, hay ojos malos, hay ojos tristes Los tuyos Son los más bellos porque con ellos tú a mí me vistes Hay besos Esos ardientes que hasta me roban el pensamiento Los tuyos Ya me robaron toda mi vida y todo mi aliento Yo no quiero nada si no son tus ojos Yo no quiero besos si no son tus besos Porque con tus ojos me robas el alma Porque sin tus besos yo no encuentro calma Yo no quiero nada si no son tus ojos Yo no quiero besos si no son tus besos Porque con tus ojos me robas el alma Porque sin tus besos yo no encuentro calma Música Hay ojos Hay ojos buenos, hay ojos malos Los tuyos son los más bellos porque con ellos tú a mí me vistes Ay, besos, besos ardientes que hasta me roban el pensamiento Los tuyos ya me robaron toda mi vida y todo mi aliento Yo no quiero nada si no son tus ojos, yo no quiero besos si no son tus besos Porque con tus ojos me robaste el alma, porque sin tus besos yo no encuentro calma Yo no quiero nada si no son tus ojos, yo no quiero besos si no son tus besos Porque con tus ojos me robaste el alma, porque sin tus besos yo no encuentro calma Yo no quiero nada si no son tus ojos, yo no quiero besos si no son tus ojos Donde te hayas ingrata trigueña Donde estas que no te puedo hallar Donde quiera que pongo mi vista Te busco y no te hayo y me pongo a llorar Cuanto tiempo que dure sin perder Tanto tiempo que dure sin ti Pero nunca pensé abandonarte Como tú me abandonaste a mí Esas tierras, montañas y sierras Son testigas de lo que sufrí Donde quiera que llevo me dices Y a tu amada no se encuentra aquí Tanto tiempo que dure sin verte Tanto tiempo que dure sin ti Pero nunca pensé abandonarte Como tú me abandonaste a mí Paso tiempo que dure sin verte Tanto tiempo que dure sinни Las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedó Por las horas inmensas del recuerdo Te voy a dedicar esta canción Cantando no hay reproche que nos duela Se puede maldecir o bendecir Con música la luna se desvela Y al sol se le hace tarde pa' salir Ya no quiero tu amor Ya no te espero Ya quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar yo soy primero Y al sol que yo les campean de bailar Adiós y en adelante yo soy malo Solo cartas marcadas al deber Y tú vas a saber que siempre gano No juegues y hasta ti te haré perder Era bonita la hembra Ya nadie podría negarle Lástima que fuera novia De un maldito traficante Ella estaba enamorada de aquel hombre tan canalla Era su primer amor Por él arrastraba el alma Por él arrastraba el alma Desde Guadalupe y Calvo Desde Guadalupe y Calvo Con su cargalla salió Desde Guadalupe y Calvo Iba con destino a Texas Que fue donde ella murió Cuando entregaba la carga Pues nunca falta un sopló Música Ya no rinqueta esperaban Y hubo aquel grande agarrón Música Carmelita cayó muerta Nunca su tierra volvió Nunca su tierra volvió Esto se puede lograr Contrabando por amor Música 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 Si a por Dios Que esa mujer se vaya Música Si el destino así lo quiere Me tendré que consolar Música Música Si a por Dios Que esa mujer me deje Música Porque al cabo Si le ruego Si ha de creer que vale más Música Música Yo le di mi corazón Y mi alma Música Pero vino la desgracia Nuestro amor a separar Música Y la infeliz Que en tanto yo adoraba Música No supo nunca comprender Todo mi afán Música Música Yo no soy altivo ni orgulloso Música Ni jamás en el desquite Pensará mi corazón Música Música Pero hay un Dios Que es grande y poderoso Música Música Sea por Dios Sea por Dios Que esa mujer no vuelva Música Porque al cabo Si regresa Ya no la puedo querer Música Música Quiera Dios Que hay otro Y la entretenga Música Así me quito Yo de tanto padecer Música 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 Pero si vieras Como son lindas Que sal borracheras Música 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 Pero si vieras Música Andarte cuidando y ándale Pero si vieras dejo mi charco Miguera, ladera y ándale Pero hasta cuando dejan tus padres De andarte cuidando y ándale Palomas que andan volando Yo les daré la salpricidad Tan solo porque me traigan De mis amores noticias Carcel de Guadalajara Finca de cuatro paredes Donde encerran a los hombres Por las ingratas mujeres Ya te he dicho que no vengas A la cárcel a llorar Las penas que no me quites No me las vengas a dar Qué triste vida es la mía Sin esperanza de nadie Sufriendo mi triste vida Y recordando a mi madre Muy bien, yo necesito Decirte que te quiero Decirte que te adoro Con todo el corazón Con todo el corazón Es mucho lo que sufro Es mucho lo que lloro Y ya no puede mi alma Al grito que te imploro Te imploro y te hable el nombre De mi última ilusión De noche cuando pongo Mis cienes en la almohada Hace otro mundo Quiere mi espíritu volver Al grito mucho, mucho Al fin de la jornada Las sombras de mi madre Se pierden en la nada Y tú de nuevo vuelves A mi alma aparecer Hermoso hubiera sido Vivir bajo aquel pecho Todos unidos siempre Amándonos los dos Yo siempre enamorada Yo siempre satisfecho Los dos una sola alma Los dos un solo pecho Y en medio de nosotros Mi madre como un dios Esa era mi esperanza Maldía que sus pulgores Se opone un hongo abismo Que existe entre los dos Adiós por la vez última Amor de mis amores La luz de las tinieblas La esencia de las glorias La lina del poeta Mi juventud adiós La luz de las tinieblas Traigo un sentimiento Pero muy adentro En el mero fondo De mi corazón Y en las decepciones Que me trajo el tiempo Una historia negra De un maldito amor La mujer que quise Me dejó Por otro De seguir los pasos Y maté a los dos Yo no fui culpable Porque estaba loco Loco por los celos Y loco por su amor Las leyes de la tierra Quitaron mi sentencia Me dieron sin cremencia Veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero Mirando tras las rejas Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios La mujer que quise Se me dejó Por otro Le seguí los pasos Y maté a los dos Yo no fui culpable Porque estaba loco Loco por los cerros Y loco por su amor Y loco por su amor Las leyes de la tierra Dictaron mi sentencia Me dieron sin cremencia Veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero Mirando tras las rejas Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios El coun increíble No, 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 no Ay, qué suerte esta negra y tirana es la vida El haberte encontrado a mi paz una vez Tan feliz y contento que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé Mi destino fatal me persigue y me guía En camino a mi alma donde hay el dolor Si al amarte consigo tan solo agonía Hoy maldigo la vida y maldigo el amor Yo no sé qué misterio se encierra en tu vida Que jamás he podido tu amor comprender Hoy ya tengo la fe y la esperanza perdida Aunque digas mil veces que me has de querer ¿Para qué me creía en tus miradas de fuego? ¿Para qué me fingías tus besos de amor? Si en tus labios me diste el veneno mal lejos El fulgor de tus ojos quemó mi ilusión Tiempo aquel tan alegre el de mi primavera Cuando ni una tristeza mi dicha turbó Cuántos años pasaron con el dulce quimera Sin ningún desengaño mi vida pasó Hasta que una mañana fatal es mi vida El destino te enviara mi suerte a cambiar Pero al verte sentí que tu imagen querida La última vez en tu vida Gracias por ver el video.